Otro año más llegamos a septiembre y con él, el IFA. Hoy, en el primer día de la feria, han presentado sus novedades Asus y Acer, enseñándonos desde el portátil más ligero del mundo hasta el primer portátil con una cuadro RTX 6000. Toda una prueba de fuerza. El primero del día ha sido Acer. La marca taiwanesa se ha centrado, tal y como ellos lo han catalogado, en el portátil de 14 pulgadas más ligero del mundo, el nuevo Swift 5. Con tan solo 990 gramos de peso, y aunque por su característica reina puede hacernos creer que no alberga potencia, no es así. Ya que cuenta con la Nvidia GeForce MX250, un Intel i7 de décima generación y 16 GB memoria RAM. Ligero, pero matón, a un precio que parte de 799 euros. Y bueno, algo que ya fue tendencia el año pasado, y que Acer ha renovado, ha sido la silla gaming Predator Thronos Air. Una especie de trono deseado por cualquier persona gamer, con piezas modulables y personalizables, opción de dar masajes, y que tiene un impresionante brazo para poder acoplar varios monitores a la propia silla. Eso sí, partiendo de los 8.975 euros. Ríete tú del trono de hierro. Además, cabe mencionar que han presentado una serie de Chromebooks, la gama de portátiles ConceptD Pro, con una GPU Nvidia Quadro llegando hasta los modelos de RTX 5000, y una gama de monitores centrados en características gaming, donde el Acer Nitro XV279US, con hasta 165 Hz de tasa de refresco y resolución WQHD, destaca. Pero bueno, nuestro compañero César ha estado en Berlín, y nos va a contar qué ha sido para él lo más destacable de Acer en este IFA 2019. Bueno, ha sido una mañana bastante intensa por aquí en Berlín, con las presentaciones de Acer y de Asus. ¿Qué es lo que más me ha gustado de cada una? Bueno, pues de Acer yo creo que me quedaría con el Swift 5, que ellos venden como el portátil de 14 pulgadas más ligero del mundo, y creo que de verdad es una opción bastante interesante para los que buscan un portátil manejable, y con una potencia interesante. Recordemos que tiene un i7 de décima generación, y en fin, unas características que por esos menos de 1000€ me parece bastante interesante. Por supuesto hay que destacar yo creo la renovación de este trono gaming, que ya el año pasado nos sorprendió, y es que este año lo que han hecho es una evolución que hasta te da masajes. Entonces bueno, yo creo que es interesante, aparte de porque puedes ponerle hasta tres monitores, regular los grados a los que te quieres sentar, en fin, es como lo que quizá muchos jugones desearían tener en su habitación. Asus ha sido la segunda en enseñar sus novedades, y ha querido sacar músculo con su portátil catalogado como el más potente del mundo, el ProArt Studio Book One. Asus dotará este portátil de la GPU Quadro RTX 6000, una de las gráficas más potentes del mercado y que cuesta, ella sola, 4000€. ¿El precio del portátil? Aún no lo sabemos, pero teniendo en cuenta que la gráfica irá acompañada de procesadores Intel Core i9, 32GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento SSD, no parece que vaya a ser para todos los públicos. Ah, y recordáis que la primera presentación de Acer presentó el portátil más ligero del mundo de 14 pulgadas, pues poco la ha durado el récord, ya que Asus ha lanzado el modelo Asus Pro B9, un portátil de 14 pulgadas con procesadores Intel i7 décima generación y sí, 880 gramos, justo 110 gramos menos que el Swift 5 de Acer. Nunca un reclamo publicitario duró tan poco tiempo. Pero no se quedó ahí el tema de los portátiles, ya que Asus también anunció la renovación de sus ZenBook Duo, la gama de portátiles profesionales de Asus que en versiones de 13, 14 y 15 pulgadas, con procesadores i7 y gráficas dedicadas que dependerán del modelo y configuración, pero está claro que apuntan alto en su nicho de mercado. También cabe recalcar que se confirmó en el Asus ROG Phone 2 terminal, que ya estaba a la venta en China y que desde ya se puede reservar en el resto del mundo, partiendo de los 899 euros. Ah, y claro, para esto también hemos preguntado a César su opinión. Y de la presentación de Asus me quedaría especialmente con el StudioBook One, que ya sabéis es esa bizarrada que incluye la RTX 6000, que es una de las gráficas más potentes del mercado y que solo la gráfica cuesta 4.000 dólares. No han desvelado precio oficial de lo que es el portátil en sí mismo, pero bueno, debe ser una gozada jugar en ese portátil, pero también es un portento, es una potencia increíble lo que tiene ese portátil y de hecho Asus lo vende así, como el portátil más potente del mundo. Y por último, también me gustaría destacar la labor de Intel, que ha salido en las presentaciones de Acer y de Asus. Un representante de Intel ha salido también al escenario como para establecer su posición de dominancia en lo que es el mundo de portátiles y PCs. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta ahora mismo de Intel es Project Afcina, que es una manera que tienen de mezclar las nuevas necesidades de los consumidores con lo que ellos consideran que debería tener un portátil a día de hoy. Algo que es bastante interesante, aunque tenemos que ver cómo es en la práctica. Pues bien, esto ha sido todo lo que han dado de sí Acer y Asus en el IFA de 2019. Dos récords de portátiles más ligeros del mundo, batidos en menos de 5 horas, una silla gaming espectacular y el ordenador portátil más potente del mundo. ¿Qué os ha parecido? ¡Gracias!